qué ilusión que nos hace una boda verdad tanto si nos invita como son nosotros los protagonistas de ella pero la verdad es que siempre eso trae muy buenos recuerdos y entonces que prepararlo todo muy bien porque luego tenemos que ver la foto tenemos que tener ese recuerdo contárselo los amigos que la gente también hable de esta del enlace matrimonial de una pareja ya sea hetero o no y aquí todo el mundo en dos será bienvenido va a ser un día muy especial vamos a dar la información porque tenemos aquí alarma de dos que jesús tejedor que nos encanta siempre saludarlo así que buenos días hola buenos días elena encantado de recibirte aquí en dos después de la navidad de que ha sido una vez me comentas que ha sido genial que habéis pasado aquí con muchísima gente y que ha sido fantástico si la verdad que nos ha funcionado muy bien los días previos en navidad hemos tenido grandes fiestas de empresas tanto almorzos como cenas y todas las fiestas en concreto el día 25 hicimos un gran brunch estuvo fantástico ha habido una gran afluencia de visitantes de clientes y amigos del grupo de abruno aunque nos visitan aquí en dos marbella y la noche vieja ha sido la guinda la estrella ha funcionado fantástico para ellas hay pensando en el nuevo año en el 2020 y bueno esto se llama dos que en plural además que tiene mucho que ir con este año y esperemos que sea un año bueno para todo el mundo pero aquí hay muchos planes y sobre todo planes para ser bodas y vamos nos va a hablar de ello nos va a detallar todos los detalles no porque realmente las parejas se preocupan mucho por ese día porque invita a mucha gente quiere que sea un día perfecto y que todo esté bien pero cuando no hay tiempo que estamos todavía trabajando pues tenemos que delegar en profesionales como vosotros que nos organice y todo cuéntame un poquito cómo surge esta idea bueno lo queremos que el día de la boda es el día más importante para una pareja la novia y el novio disfrutan mucho con ese día y tienen muchísimos complementos que organizar eso es lo que queremos ayudarles a los novios a que organicen su boda con éxito para ello nos hemos reunido aquí en dos que es un espacio espléndido para celebrar su banquete de boda junto con otros profesionales que entre todos le vamos a dar la información que necesitan para organizar su día con éxito el día 18 pues que podéis visitar la web y venir y asistir porque va a ser algo muy bonita y única el día 18 de este mes que estamos en el mes de enero vais a tener aquí pues un poquito todas las propuestas que nos pueden hacer y que necesitamos pues para ese día no tanto también para los los invitados sí 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 es un abanico de propuestas es el próximo como bien dice selena el próximo sábado día 18 nos reuniremos aquí las parejas pueden asistir es un evento gratuito pueden inscribirse nuestra web en dos marbella puntocom donde obtendrán la invitación para asistir en esa duración de la fiesta que durará entre las 12 del mediodía y las seis y media de la tarde va a haber un time en repleto de propuestas para los novios adelante nos cuáles son esas propuestas y las recibiremos a las 12 en punto no organizarán la corporación del ayuntamiento que viene a inaugurar la fiesta porque también participa de del evento no por eso le hemos llamado marbella wedding show 2020 y está orientado para parejas que vayan a contraer matrimonio no sólo este año 2020 en el que estamos sino el 21 y el 22 porque ya hay propuestas incluso elena para el 23 ya nos piden información sí habrá como bien decíamos una recepción donde van a poder ver los coches para los coches nupciales para que le lleven a los novios desde su casa al lugar donde hagan la ceremonia tanto iglesia o ceremonia civil y de ahí al al restaurante para celebrar el banquete nos encontraremos en el patio central que es el lugar ideal para dar la copa de bienvenida con una copa que les daremos a los novios para recepcionarles a partir de ahí haremos un gran recorrido nos iremos a continuación a la terraza yin y yang que está junto a nuestro restaurante asiático donde celebraremos la primera ceremonia civil de este día es una ceremonia al completo donde van a poder ver cómo se organiza cómo se monta y cómo se ejecuta una ceremonia civil es un lugar ideal para contraer matrimonio en nuestra terraza yin y yang junto al árbol de los deseos la verdad que hay que pensar absolutamente en todo porque también hay que facilitarle a los invitados que vive cada uno en un sitio se hospedan en diferentes hoteles porque siempre hay familia afuera y luego pues también cuesta un poquito decir es que luego no podemos beber porque luego los coches luego tú sabes cómo está el tema también de los controles que hay alcoholemia y hay que ser cautos y habéis pensado también para ello poner autobuses o sea que ese servicio también lo voy a tener aquí para las parejas quieran contratar también el servicio de autobuses para los invitados sí claro como bien decíamos esos coches nupciales pero también hay transfer y autobuses minibuses para desplazar a los invitados al lugar de celebración y eso es un buen servicio porque los novios se quedan más tranquilos sabiendo que sus invitados van a llevar verdad con tranquilidad no van a coger el coche porque ese día se suele tomar más de una copa el navegador y donde estados el que los que vengan de fuera que yo creo que esto ya lo conoce todo el mundo pero así ya nos trae nos llevan es que eso es fantástico y luego lo que hablamos de los coches también que hay una exposición de coches también para que los novios elijan en qué coche quieren ir también habrá carrozas hay una carroza fotocall que es una una carroza muy original donde van a poder disfrutar los novios para hacerse fotografías y vamos a dotar de muchos más detalles porque va a estar todo amenizado vamos a tener varios disyokéis y luego habrá performance que van a poner música y ambientación para completar el éxito de una boda saxofonistas violinistas van a poder ver esos servicios en directo para de esta forma si les gusta poder contratarlo directamente decir oye yo quiero esto para mi boda también tenemos que hablar del menú de ese día que somos seguramente que vaya a ofrecer varios menú para que elijan también lo que más les guste no y se adapte a sus necesidades porque hay para todos los precios podemos pedir de langostas o pedir en otro tipo de cosas por ejemplo que menú y tal solís oferta para bueno este día el día 18 el próximo sábado van a poder disfrutar de un gran aperitivo que son es la estrella normalmente de un banquete es la recepción de los invitados y van a ver como nosotros aquí en dos preparamos ese tipo de menú nupcial aunque vean el aperitivo nosotros montaremos nuestro salón mediterráneo que es un salón espléndido para celebrar el banquete de boda con varias propuestas no sólo de mantelería sino que también vajilla cubertería y cristalería le ofreceremos también nuestros menús para que vean cómo organizar su menú nupcial que puede estar compuesto como bien decías por un aperitivo luego un entrante pasará a un pescado con un sorbete a continuación terminar con un plato principal de carne y el postre vamos a hablar un poquito más del día 18 que ya sabéis toda la página que podéis meter y conectar con ellos para que os digan y os apunten y luego pues en todos los detalles que nos ha hablado quién va a ser los novios bueno los novios si tenemos modelos no que van a hacer esta ceremonia como hemos hablado de la primera que sería la terraza jim y jan pero en la terraza superior que tenemos unas vistas al mar fantásticas y tenemos dos grandes terrazas en una de ellas celebraremos otra ceremonia en esta ocasión con mucho más amplitud de mayor número de invitados y en la planta superior también tendremos un salón donde les presentaremos a los novios diferentes propuestas pero no sólo como hemos hablado hasta ahora no de vehículos de animación pero habrá tarjetas de invitación para la boda habrá maquillaje peluquería en moda nupcial en moda de hombre habrá también diseñadora también una diseñadora muy reconocida para también diseñar el traje ideal claro verán verán trajes en modelos pero van a poder prácticamente tocarlos por eso esas ceremonias se van a hacer con los modelos vamos a hacer unas ceremonias ficticias para que vean como un oficiante puede dar una celebración de ese tipo en vivo y se hagan una idea de cómo podría ser la suya no como queda más bonito jesús que queda más bonita al mediodía durante el día o las ceremonias de noche cuál es tu preferida la ceremonia que se celebra durante el día o por la noche bueno yo me divido porque la verdad que me gustan las dos a mí nos encantan los banquetes nos encantan las bodas la boda de mediodía tiene un encanto muy especial porque es con luz natural y ahí disfrutan muchísimo los novios y se hace muy larga es la más en mayor duración que la boda de por la noche porque empiezas prácticamente a las ceremonias a las 12 del mediodía pero y el banquete sobre las dos y media tres pero terminar a las 11 o las 12 de la noche y las bodas de noche están también muy bonitas por el encanto que tiene la noche en sí no el poder luego tomarte una copa y salir de del restaurante a una hora ya de madrugada las dos tienen encanto desde luego no no sé por cuál decidirme a mí me encantan las dos tanto por la mañana por la tarde una boda siempre es bonita y es alegre no bueno para finalizar jesús un consejo que le daría a esas parejas que todavía no saben no tienen el sitio está un poquito despistado no tienen tiempo que les diría bueno la verdad es que dos es un sitio fantástico para celebrar cualquier tipo de de evento en concreto pero en el tema de bodas nosotros somos grandes especialistas nos encantaría que pudieran pedirnos información sobre nuestras propuestas de menús porque nosotros nos adaptamos al presupuesto la verdad que para ser el espacio tan impresionante como es da la sensación de que va a ser carísimo y nosotros nos adaptamos al presupuesto de los novios así que les invito a que vengan a este evento o cuando quieran venir acompañados de sus padres y puedan visitar nuestros espacios y puedan obtener nuestros menús para que vean que son accesibles a su presupuesto y digo yo hoy día que se celebran las comuniones como las bodas esta propuesta servirían también para la comunión para celebrar una comunión si cualquier tipo de evento evento empresarial corporativo o comunión bautizos es que las comuniones son como boda porque la de verdad es que una comunión es para toda la vida pero una boda no sabemos incluso puedes hacer dos o tres no si cualquier tipo de evento estamos abiertos las comuniones quedan fantásticas también aquí el año pasado tuvimos una gran temporada de comuniones y esperamos que este año tenerla también que vivan los novios que vivan vivan los novios vamos a hablar ahora con el señor bruno porque él es el arma junto con josepina de todos los restaurantes y hoy que estamos en dos también con una propuesta para las bodas y también con una jornada próximamente de la pasta sin que no queríamos perdernos estos momentos y hablar desde el corazón como lo hace siempre el señor bruno que también él cuida mucho lo que es la familia y eso me encanta porque es hay que cuidar la familia que normalmente nos olvidamos de ello y de estos detalles ahora por ejemplo que próximamente va a haber una jornada relacionada con las bodas muy buenas tardes buenas tardes elena si la familia y pensa con matrimonio con una fiesta de boda es muy importante que sea un buen principio porque después después de esta fiesta que nosotros estamos organizando con todos los detalles con toda la empresa que participan nosotros estamos al lado de la novia para que cada deseo deseo no todos sólo podemos acontentar pero después viene la gran fiesta y después de la fiesta impensa el día a día y después de tanto amor de tanto amor viene un niño entonces impensa la familia a crecer y que hay más de otra oportunidad de formar una familia sana respecto de los niños respecto de la de la formación de una familia la familia sabemos hoy aunque que no queremos escuchar algunas veces ellos son los pilares de la sociedad la familia los pilares de la sociedad teniendo una familia sana nosotros podemos cambiar y una generación todo el mundo son los cimientos no como el que hace una casa y se empieza por unos buenos cimientos y todo esto va a formar parte de esos cimientos para mantener esa pareja para mantener esa pareja que la mamá que hoy tiene lo mismo derecho que el hombre en el pasado había otra historia pero nosotros respetamos el derecho de la mujer pero que la mujer se ocupa un pochino más de la familia el hombre un pochino más del día a día fuera pero que junto hace una familia sacra de la institución de los derechos de los niños y de la formación y de la moralidad que tiene que implantar entonces nosotros le queremos dar en nuestra casa no solamente una grande oportunidad para hacer una grande fiesta porque esta fiesta viene recordado toda la vida pero un día tan meravilloso que la boda en el dos pero que sea un indirizio un motivo de alegría por toda la vida en el formar la familia hace poco el aniversario que hemos estado nosotros un aniversario precioso cuántas bodas habrá visto ya pasar por su restaurante cuántas celebraciones yo creo que son muchísimas muchísimas celebraciones y en pasado no había mucho porque tenemos más restaurant no tenemos salón no hemos tenido salón en nuestro estrope de bruno pero sí que hemos hecho muchas bodas pero ahora que tenemos más posibilidad más espacio con salió con salón meravilloso podemos poner salón de 20 30 40 50 200 que lo hemos ya tenido 300 400 personas bodas de todo tipo de todos los niveles de todo el bolsillo que tenemos que decir que siempre los novios cuando se casan pues la verdad le gusta sentirse en familia por eso invitan a todos sus amigos a todos sus familiares aquí se puede garantizar que se van a sentir como todos en familia como en su propia casa no la gastronomía es así la gastronomía tiene que ser una grande familia donde los clientes sin vuelos la hospitalidad es sagra hospitalidad el el objetivo de nuestro negocio hospitalidad anteriormente de lo griego cuando se hablaba de hospitalidad en la historia es sagra porque el hospitalidad y la hospitalidad es sagra en el restaurante cuando entra una persona nosotros somos tenemos que ser la gran familia y los clientes que vienen vienen a nuestra casa como tenemos que como como un padre como un hijo es el aspecto hospitalidad que nosotros tenemos que respetar la josepina y usted soy unos grandes anfitriones en todos los eventos alguna comida o todas que se hace en cualquiera de vuestro restaurante el señor bruno yo quiero aprovechar también porque hemos vivido con el aniversario recientemente habéis tenido una jornada muy especial con la pizza con un precio increíble pero lo vais a hacer también con la pasta vais a tener una jornada de pasta para que todo el mundo pueda disfrutarla a muy bajo precio hablamos no hablamos de precio porque es un regalo que nosotros hacemos para nuestros 25 años de aniversario esta mañana yo he estado en cocina para poner a punto todos los platos que estamos vamos a presentar es una pasta casera de nuestra producción el 90 por ciento de nuestra producción y vamos a ponerlo con diferentes alza porque para que nuestro cliente habitual el cliente nueve nuevos tiene la posibilidad de gustar otro tipo de pasta para ampliar porque nosotros hacemos de la gastronomía italiana de la gastronomía de la pasta un 5 o 10 por ciento hay miles de posibilidades de gran nivel y del día a día también pero nosotros hacemos una pequeña parte entonces esta mañana hemos coordinado con mi cocinero los platos que vamos a presentar y hacemos una buena preparación es una buena nosotros lo hacemos nosotros no tenemos una producción propia de pasta lo coordinamos per miércoles estamos todo preparado al 12 del mediodía ya estamos listo para presentar a la nueva carta con los nuevos platos de pasta maravilla y lo sano y saludable que es la pasta que nos encanta más con todas las zarzas y modalidades que la presenta y bueno pues estamos finalizando pero antes me gustaría antes de finalizar señor bruno que le diera un consejo es un mensaje para todas esas parejas que van a formar ya unión en el matrimonio en poco por eso tienen que ver estas propuestas para ver todo lo que necesitan que les diría esas parejas que van a formar que tenga una vida feliz que tenga una vida feliz el día a día que sea el amor que tiene que gobernar el amor teniendo amor en el matrimonio va a ser una vida feliz la verdad es que va a ser la puesta en escena el día 18 podrán visitarlo puede visitar la web reservar decir que vais a venir para que os tengan en cuenta en la lista y esté todo ordenado porque aquí la verdad reina el orden en todo lo que se hace enhorabuena por todo vuestro trabajo a todo el equipo y bueno pues felicidades gracias muchas gracias gracias